Entro a la batalla, carnales si no es pantalla Saben que el aster estalla, vengo a marcarle su raya Escucha y calla, para que veas quien nos calla Malandrito que haga palos, peligroso como una metralla Sigo sin falla, listo para lo que quieran Que a este vato lo adiestraron las benditas letras pa' la guerra A ver que esperas, solo quiero que abra punta Que ando listo para despedazar a cualquier hijo de puta Tan solo escucha y no lo tomes personal Pero muchos me comparan con el más fiero animal Carnal, es la verdad, saben que soy don desmadre Y te recargo que un millón de veces chingues a tu madre A ver compadre, no se vaya de reversa Porque solo vengo a mostrarle un poquito de mis letras Según tú tiras las metras, la verdad eso es complejo ¿Por qué? Porque carnal traigo chaleco anti pendejo Quieren cantar, quieren tirar Barrios no saben ni hablar Pero ya quieren rapear Oye, mira este jale, mostramos el arsenal Seguimos y no paramos Y se la pasan a pelar Quieren cantar, quieren tirar Barrios no saben ni hablar Pero ya quieren rapear Oye, mira este jale, mostramos el arsenal Seguimos y no paramos Y se la pasan a pelar Si soy del barrio y de calle traigo mi estilo Hay gente que me critica sin haberme conocido No es necesario tener cadena y diamantes Tampoco camioneta y ser un narcotraficante Grabando tranqui junto con el señor Aster Cargando las armas pero con rimas impactantes Tirando letras como golpes de paqueado Ándale, ya no se duerman porque quedarán noqueados Si un perro ladra es porque no te va a hacer nada Al igual que esos huerquillos que se creen la gran cagada Llegan al barrio y dicen ya grabé canción Anda sube la youtube a ver si así pegó calzón No señor, como crees que así sacaras flow Gánate la gente en vez de andar de panochón Como no, gente como tu caería montón Por eso no espero nada de alguien que es puro cabrón Quieren cantar, quieren tirar Barrios no saben ni hablar Pero ya quieren rapear Oye, mira este jale, mostramos el arsenal Seguimos y no paramos Y se la pasan a pelar Quieren cantar, quieren tirar Varios no saben ni hablar Pero ya quieren rapear Oye, mira este jale, mostramos el arsenal Seguimos y no paramos Y se la pasan a pelar Como ves, Juli, no se cansan de ladrar Piensan que con una rola que hicieron van a pegar Pobre chamaco, llévensela más calmada Porque ya lo oyeron, simplemente son una cagada Que son la gran mamá de ellas, se sienten en el cielo Bájenseme de la huila que se les acabó el vuelo Si freno, trueno y estreno nueva canción Esta va para pararme, pero usted es huercos y con Se creen artistas, se creen raperos Se creen la mera vena para mover este pedo Ya dijo el áster que se les acabó el vuelo Quizás en otra vida lleguen a ser algo bueno Como me gusta cuando ustedes me critican Me tiran pura mierda, pero solo me da risa Quizás es algo que en la vida les fascina Pero gracias a ustedes sé que voy más para arriba Quieren cantar, quieren tirar Varios no saben ni hablar Pero ya quieren rapear Oye, mira este jale, mostramos el arsenal Seguimos y no paramos Y se la pasan a pelar Quieren cantar, quieren tirar Varios no saben ni hablar Pero ya quieren rapear Oye, mira este jale, mostramos el arsenal Seguimos y no paramos Y se la pasan a pelar Ha 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 Gracias.